Agencia de Publicidad y Servicios Virtuales, Mijutiapa.com te ofrece Curso de modelaje para niñas y señoritas todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14 horas a 16 horas Inscríbete ya Cupo Limitado Para más información visita nuestras oficinas en la Academia Superior de Computación Jutiapa Y aprovecha esta gran oportunidad El curso será impartido por Katherine Asmitia, ex reina departamental Jutiapa 2010 Una digna representante de la belleza de Jutiapa Inscríbete ya, llámanos al 7 8 44 45 69 Mijutiapa.com, información global de la Cuna del Sol 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 te escribo. Muchas gracias. Buenos días. Aquí el jurado calificador nos dimos cuenta de que todos estaban bien bonitos, bien presentables, solamente de que tiene que haber un primer lugar. Entonces, como tercer lugar tenemos a la participante de Kinder, Alesia René Cámbara. Un aplauso por ti. Como segundo lugar, Dayana Melisa Rivera. Y en primer lugar, ya sabemos, Mayana Victoria Cortés. Muy bien. Todas son muy lindos, ¿eh? Entonces, ellas son los ganadores, ¿eh? Muchas gracias, Universidad. Y servicios virtuales. Mijutiapa.com te ofrece. Curso de modelaje para niñas y señoritas todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14 horas a 16 horas. Inscríbete ya. Y aprovecha esta gran oportunidad. Y aprovecha esta gran oportunidad. Inscríbete ya. Llámanos al 7844-4569. Mijutiapa.com Información global de la Cuna del Sol. Mijutiapa.com 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 Gracias.